La competencia entre televisión azteca y televisa está más fuerte que nunca. Los televidentes al parecer están criticando duramente algunos de los contenidos de las televisoras líderes en el país, y éstas no han dudado en dejar fuera a conductores para seguir en el gusto del público. El programa hoy es uno de los que generan más polémica y escándalos actualmente, y desde que llegó Magda Rodríguez a tomar las riendas, muchos conductores han quedado fuera. Alex Caffey reveló en una columna de opinión que uno de los presentadores fue despedido por inútil, relata en medio la verdad. Se trata de Alfredo Casarín Mejía, Alfredo Casinni, el experto en modos y presentador de la sección Tarjeta Roja. Anda por todas las redes, lo despiden de la academia por complot contra Horacio Villalobos. El ratín se elevó y él se jactó de ser el motivo, pero al parecer su sección era una de las que menos gustaba al público, como publica el dictamen. ¿Habrá alguien que esté a salvo en la lucha por retener a la audiencia? En los ojos del mundo, le prohíbe Enrique a Meghan Markle usar este atuendo precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias por ver el video!